Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos y nos hemos dirigido hasta el sector del costado del Estadio Tierra de Campeones, el sector de las canchas de AFI, porque acá en este lugar se está desarrollando algo importantísimo. Podemos ver a mis espaldas el trabajo del personal municipal que está desarrollando también un mejoramiento importantísimo, no solamente en el perímetro, no solamente en el sector de las galerías, sino también lo que va a haber acá en el sector de la cancha. Para tales efectos queremos conversar para que nos cuente en definitiva lo que se está desarrollando acá. Nos encontramos con el concejal de nuestra ciudad, don Mauricio Soria Maki, a ver lo concejal, ¿cómo le va? Estamos en terreno para que nos cuente en definitiva lo que se está desarrollando, concejal. Bueno, parte del proyecto de gobierno del alcalde Jorge Soria es recuperar este espacio deportivo, mejorar sus condiciones, no solamente el espacio deportivo, como ustedes ven acá atrás, este muro que era muy feo, que daba al barrio un punto ciego, prácticamente hablamos más de 300 metros de un punto ciego, va a ser transformado en una reja, va a haber transparencia, las canchas van a ser empastadas y vamos a crear como un área verde gigante que va a dar hacia el barrio, el barrio va a cambiar mucho su fisonomía y además vamos a mejorar el entorno mucho del barrio, o sea, vamos a generar, no es solamente el campo deportivo, es generar un barrio, un barrio que sea agradable, vivir en el barrio y estar inserto que más un pulmón deportivo como este. ¿Y eso se cuantifica en lo que es calidad de vida por lo demás para nuestros vecinos? Así es, es parte del proyecto de mejorar los barrios de nuestra ciudad, la calidad de vida de todos los que habitamos en nuestra ciudad, queremos ver barrios lindos y en eso estamos. Ahora, comentalo un poquito en el aspecto técnico, precisamente acá estamos viendo cómo se está desarrollando por parte también de maquinaria municipal, se está demoliendo de cierta manera el tema de estas galerías que ya llevan mucho tiempo, se van a instalar también unas nuevas, se van a desarrollar con la maquinaria municipal. Así es, bueno, va a haber una vereda interior también de cemento y se va a mejorar en las galerías, van a quedar totalmente estucadas, se va a mejorar, va a cambiar ese muro que ya era peligroso con los terremotos, se cayó una gran parte, era ya un peligro, se sacaron también las torres que en su oportunidad también se cayó una o dos torres, se cayeron por el viento y ya eran las torres que venían del estadio Cabanche en ese tiempo, ya no daban más, bueno, también se sacaron esas torres, estamos evitando también los peligros, o sea, tratar que los niños que vengan, sus padres se sientan seguros que vienen a un recinto seguro y en eso estamos mejorando las condiciones y también vendrá la nueva iluminación. Y recordar también, concejal, que este lugar va a ser también importante porque va a ser sitio del nuevo estadio Tierra de Campeones, o sea, se va a convertir en un gran complejo deportivo no solamente en la ciudad, sino a nivel regional y nacional. Así es, esta cuadra está llamada, está en el centro de la ciudad prácticamente, está llamada a ser la parte deportiva por excelencia, tenemos un proyecto también ahora ya por enviarlo al Consejo Regional, que es la nueva piscina, que estaría en el costado del estadio, una piscina estadio, techada totalmente, y el tema deportivo avanzando con los permisos ya, con el plan de manejo que nos pidió Monumentos Nacionales para poderse ya las canchas que nos faltan para los deportes que van a quedar sin cancha, que no tiene el rugby, que es un buen estadio para el beibo en la ciudad deportiva del Cerro Dragón. Nuestra ciudad se ha destacado en estos últimos años en ser una ciudad que alberga deportes, deportes de excelencia también y deportes que tienen que ver con competiciones mundiales. Vamos a tener próximamente el Mundial de Hockey, patín, con una cancha maravillosa que se desarrolló, pero también se nos vienen los Juegos Bolivarianos. Julio está llamado a ser la capital deportiva y también turística para nuestra ciudad de Quique. Así es, bueno, son inyecciones a la economía, son más de 1.500 personas que van a venir a los Juegos Bolivarianos en el mes de noviembre, a fines de noviembre, a principios de diciembre, cuando la hotelería todavía no está full, una inyección, más de 1.500 personas. Julio tenemos la Copa Davis, que bueno, eso hace que vengan más turistas, que gasten en nuestra ciudad, que tomen colectivos, vayan a restaurantes, ocupen hoteles. Entonces, bueno, le da dinamismo a nuestra economía. A veces se critica y se dice, ¿para qué se invierten estos eventos deportivos? Bueno, estos eventos deportivos dejan eso, dejan una vitrina de la ciudad, se potencia más nuestra ciudad y eso nos ayuda a la industria más grande que tenemos que seguir desarrollando que es el turismo. Concejal, muchas gracias, que le vaya muy bien. Adiós. Ok, bien. Muchas gracias. Bueno, junto al concejal Mauricio Soria Maquiavelo nos dejamos con esta invitación a seguir conociendo de cierta manera los proyectos que está impulsando este municipio, este gobierno comunal, encabezado por su alcalde don Jorge Soria Quiroga, impulsado también por el Consejo Municipal y que va en beneficio directo de nuestra comunidad, de nuestros vecinos y vecinas de Iquique. Estamos viendo entonces, como le comentaba, el trabajo municipal, el trabajo que se está desarrollando acá desde las canchas de la AFI, en el sector de calle Rancagua, en pleno centro de la ciudad, sector importantísimo, el corazón neurálgico de esta ciudad de Iquique. Y desde acá, por supuesto, les queremos dejar invitados a seguir conociendo lo que realiza el municipio, el municipio de Iquique, en beneficio de todos nosotros, porque Iquique es para todos. Gracias por ver el video.